Fuiste la sombra de mi luz ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo una ilusión ¿Dónde está? Solo hay una ilusión ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Algambi? ¿A cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sale más allá? Haz tú irnos que está�pa No siento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No siento ¿Dónde está? No siento ¿Dónde está? No quiero escuchar lo que necesitaba wnie vez era Então La profundidad, es preciso, inmortal, respiro, mirad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te darás, no te estás, no te estás queriendo más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te darás, no te darás, no te darás, no te darás No te darás, 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 no te darás. Gracias por ver el video